Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En este video vamos a aprender a cómo construir imágenes, nuestras propias imágenes de Docker. Por lo tanto, continuamos con esta serie que dejo el enlace en la descripción de este video, conjuntamente con el enlace a mi canal en la plataforma Odyssey y a mi blog LibreBuy.net. Pues para tener información sobre cómo construir una imagen, nos vamos aquí a la documentación oficial de Docker, vamos al manual y podemos buscar, por ejemplo, por ejemplo, no, podemos buscar la sección que dice Docker Build Overview y aquí podemos tener más información al respecto. Yo quiero ir, quiero ir directamente, bueno, no al overview como tal. Y sí, ya que estamos aquí, vamos a comentar que se usa el comando Docker Build, que es un atajo a Docker Build X Build, su comando Build, que además se usa este framework que se llama BuildKit para construir la imagen, que hay un fichero fundamental para poder construir la imagen, que es el Docker File que tiene las instrucciones de cómo construir esa imagen. Yo quiero ir aquí al Docker File y resaltar los comandos que más se usan a la hora de construir una imagen propia. Estos subcomandos o estos comandos o instrucciones son front, que es obligatorio, tienes que tener un front. El comando run lo vamos a ver, el comando copy, el comando cmd y worddir no se usa tanto. A la hora de construir tu propia imagen, o sea, que ya está basada en una imagen predefinida, al no ser que quieras construir una imagen desde cero, que es parte de la imagen from scratch. Ahí sí hay que especificar el worddir, en fin, el cmd. No obstante, en el día de hoy no vamos a usar estas instrucciones y sí quiero ir a la referencia del Docker File, porque aquí están todas las instrucciones que puedes agregar en el Docker File. Importante, el Spouse, fundamentalmente para servicios, por ejemplo, servicios de un servidor web, por ejemplo, en Ginex, Apache, en fin, tienes que poner un Spouse para que puedas acceder al puerto, a un puerto determinado desde ese contenedor. O sea, el Spouse realmente lo que va a hacer es que pone ese servicio a escuchar o a recibir conexiones en ese puerto. Vamos a ver el ejemplo de la instrucción M, de cómo definir una variable de entorno, también el copy, el arc ARG, que se le puede pasar argumentos a la hora de construir la imagen. Y bueno, acá tenemos todas las instrucciones que puede especificar en el Docker File. En el Docker File es el que dice cómo se va a construir esa imagen. Acá tiene toda la información que va a necesitar. Otro concepto importante o otro fichero importante es el .dockerignore, que permite ignorar ficheros a la hora de construir la imagen. O sea, de cuando vas a copiar, por ejemplo, en un copy, puedes ignorar ficheros. Y para ponerlo así, en un práctico, en la práctica, estás construyendo una imagen que va a producción. Por lo tanto, no te interesa poner los ficheros de pruebas. Y puedes excluirlo usando el Docker Ignore. Tener en cuenta el contexto en el cual se construye la imagen es otro concepto importante. Ahora sí, dicho esto, vamos directamente a construir una imagen. Y acá yo tengo, bueno, acá estaba haciendo cosas antes de pasar al video. Y bueno, acá lo veíamos. ¿Cómo? ¿Por qué es necesario construir una imagen? Bueno, aquí, en este caso... Ah, bueno, estaba ya una imagen predefinida que me había creado, que ya no está creada, por supuesto. Podemos ver las imágenes creadas aquí. Pero lo que quiero decir es, y lo que quiero señalar es que aquí tengo, por ejemplo, este contenedor volátil que me lo voy a construir. Recuerden ver la serie completa para que esté al tanto de todo. Sobre Docker, todo lo que hemos visto, todo lo que hemos aprendido. Acá está el paso aquí. Lo que quiero ver son los módulos que tiene habilitado esta imagen como tal. O este contenedor. Y podemos ver que tenemos el driver de MySQL, pero no tenemos la extensión MySQLi. Que es la que permite encuestar al servidor de bases de datos usando este driver. Este driver no expone los métodos de MySQL que puedo usar en PHP. Por eso necesito construir mi propia imagen a partir de la imagen de PHP. Y lo vamos a ver. Yo me he creado aquí el Dockerfile. Y lo vamos a explicar. El Dockerfile que es un fichero que necesitamos para construir nuestra propia imagen. También el Dockerfile y para ello podemos también basarnos aquí en la documentación de la imagen oficial de PHP a la hora de instalar extensiones adicionales. Aquí vemos un ejemplo. Basándome en este ejemplo, voy a instalar la extensión de MySQLi. Para poder acceder al servidor de base de datos MySQLi. Ya que uno de los propósitos de esta serie es poder comunicar todos los contenedores y hacer un ejemplo práctico de cómo se comunica PHP FPM con MySQLi. Y a su vez el servidor Apache con el PHP FPMi. Pero eso por supuesto no lo vamos a ver en el día de hoy. Lo vamos a ver en otro video. Aunque ya aprendimos cómo conectar contenedores. Cómo conectarlos. Cómo enlazarlos en un video anterior. Así que repito, vea toda la serie para que tenga toda la información disponible. Ahora sí, vamos al Dockerfile. Y lo primero que debemos especificar es la imagen base. En este caso, la imagen PHP. PHP que es dos puntos que tiene el tag 8.3-FPM. O sea, PHP FPM. Podemos especificar una variable de entorno aquí. Que si el nombre, en este caso el nombre sería Libreby.srv, el nombre de la computadora. O si no, Docker cuando crea el contenedor le va a asignar un nombre aleatorio, random, por defecto, con un número. Es simplemente para identificarlo. Tiene que consultar todas las variables de entorno que puede pasar acá a la hora de construir una imagen. Lo puede consultar en la documentación de Docker. Aquí viene un argumento que es el User ID. ¿Por qué le estoy especificando este argumento? En el día de ayer vimos que a la hora de mapear un usuario determinado nos estaba dando permisos, permisos al acceder al directorio BarLit MySQL porque los ID de los usuarios no coincidían. Vea el video anterior para tener más información al respecto. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Bueno, lo que estoy haciendo precisamente es que estoy construyendo una imagen en el cual yo voy a recrear el usuario 3W-Data con el ID que le voy a pasar a la hora de construir esa imagen. De esa manera yo puedo mapear los usuarios y no tener permisos, problemas de permiso, sobre todo a la hora de escribir en un directorio determinado. Ojo que esto puede conllevar algún riesgo de seguridad, pero es una forma muy práctica de dar permisos de ejecución o permisos de ejecución, no permisos de escritura a un directorio determinado, sobre todo a aquellos ambientes de desarrollo donde la seguridad no es tan importante, sobre todo cuando está desarrollando localmente. Bueno, pues aquí lo que hacemos es eliminar el usuario, eliminamos el grupo y creamos un usuario con el ID correspondiente y que se llame 3W-Data. En fin, es también un poco para darle un poquito de complejidad a la hora de crear la imagen, digamos de hacerla un poquito más, de hacer un poquitico más cosas a la hora de crear la imagen. Luego actualizamos nuestro sistema operativo, en este caso es Debian, actualizamos el sistema operativo y por último instalamos la extensión con estos helper que nos provee, con estos helper que nos provee la imagen oficial de PHP. Nótese además que no necesito instalar nada adicional, no necesito instalar nada adicional porque esta extensión no tiene dependencias externas, prácticamente es coger la extensión, configurarla e instalarla con estos comandos que están acá, que son estos helper que no los provee la propia imagen. Aquí está muy bien, aquí está muy bien explicado, aquí nos lo dice, que nos provee la imagen de PHP y por último hago un copy, un copy de dónde, del fichero info.php a var3whtml. ¿Dónde está este fichero? Lo vamos a ver ahora, vamos a ver que este fichero está aquí y lo puedo hacer porque el contexto que vamos a usar es el directorio actual. Ahora sí, estamos listos para construir nuestra imagen y para ello ejecutamos el comando build, pero antes de ejecutar ese comando vamos a ver la ayuda de ese comando y aquí tenemos todas las opciones que podemos pasar a ese comando. De esta manera podemos personalizar la construcción de la imagen tanto como querramos. Bien, ahora sí, vamos a ejecutar el docker build, al fin vamos a ejecutar nuestra imagen. Nótese que no tenemos, o sea, que solo tenemos estas imágenes. Vamos allá, docker build, le pasamos menos t el nombre de la imagen libre by y le acá vamos a coger este mismo tab, pero le vamos a agregar adelante php. Para saber que es de php 8.3 fpm. Luego vamos a pasarle un argumento que sería el build, el user id y ¿qué le vamos a pasar? Le vamos a pasar el id de mi usuario actual que es el id del usuario libre by que está en esta variable de entorno. Como último, pues como último, como último, quiero especificar el contexto, el camino a partir del cual se va a construir esa imagen que es el directorio actual y donde tengo el docker file. Nótese que también puedo especificar un camino diferente acá, como pueden ver aquí y entonces con la opción menos file, pero tener en cuenta los contextos en el cual estoy construyendo mi imagen. En fin, puede incluso en network, puedes poner una red, es decir, atachar esa imagen a una red para que a la hora de construir esa imagen puedas acceder a la red. En fin, se pueden hacer muchas cosas, pero en este caso vamos a construir nuestra imagen de una manera mucho más fácil. Pienso que no nos dé error, vamos a ver, acá está, pues que dice, ya, pues me hizo bastante rápido lo de la imagen, me resulta bastante raro que, pues probablemente aquí está, ahora sí está. Yo quería que me hiciera, yo quería que me hicieran más cosas porque debía hacerme más cosas acá, pero lo raro es que me lo hizo bastante rápido, me debió hacer cosas como, como estas de acá. Como estas de aquí, bueno, les estoy mostrando, pero me resulta muy raro, muy raro, porque me lo hizo demasiado rápido y la imagen ya está. Si yo elimino esa imagen, es como, y la vuelvo a construir acá, me lo hace rápido, pero en realidad yo lo que quiero es que, parece que está cacheado, ¿eh? Parece que está cacheado por algún lugar las instrucciones de esa imagen y yo realmente quería ver que me hiciera el proceso completo y no me construyera, no me usara la caché, pero vamos a ver si con el build gel puedo ver algo relacionado con la caché. Aquí está, aquí está, son cosas de la caché, parece, Docker me metió algo, me cacheó algo por ahí y por eso lo está haciendo sumamente rápido. Yo quería que, aquí está la opción no cache, no cache, vamos a ver, no cache. Eso fue lo que pasó, me caché, yo anteriormente estaba probando, haciendo mis experimentos y me caché la construcción de la imagen, por eso ahora es tan, pero tan rápido. Pero vamos a ver si le paso la opción de no caché y me hace algo, me hace algo que es lo que yo quiero al final. Esto es lo que quería mostrarles, aquí están los comandos, cómo se van ejecutando, en este caso me actualizó el sistema, me está instalando la extensión ahora y toda esta información. Esto es lo que quería mostrar realmente, a pesar de que es rápido, pero si hay pasos adicionales que realmente era lo que quería mostrar. Bien, ahora tenemos la imagen, ya tenemos nuestra propia imagen, nótese aquí, nuestra propia imagen creada 13 segundos atrás y esta vamos a eliminarla, vamos a eliminarla. Esto es un asunto de Docker que a veces me deja las basuritas aquí, pero al final no es tan importante porque puedo eliminar manualmente esas imágenes que no voy a usar o que están ahí como huérfanas o son basuritas que nos quedan de trabajar con Docker. Yo pienso que en futuras versiones de Docker va a tener esto en cuenta. Esta que fue creada 20 minutos atrás, ya la borramos, entonces está 3 segundos atrás que fue la que construimos ahora y vamos a ver si está la extensión de MySQL en nuestra imagen. Para ello ejecutamos un contenedor volátil. Tiene que ver todos los videos para que tenga más información al respecto. Nombre de la imagen, Libreby. También puedo especificar el ID casi seguro. Casi seguro no también. Y lo único que vamos a ver son los módulos que están activos de PHP. Nótese que aquí tenemos el MySQL y la extensión activa, cosa que no teníamos en la imagen oficial de PHP. Podemos verlo aquí con la imagen oficial de PHP para ver las diferencias. Aquí está PHP 2.PH83FPM. Aquí está y aquí tenemos solo MySQL ND y no tenemos la extensión de MySQL. Por lo tanto ya construimos nuestra propia imagen. Se pueden hacer muchas, pero muchas más cosas. Por ejemplo, para dar una idea, tiene un proceso de integración continua, despliegue continuo. Y dentro de ese proceso, recuerden que tenemos una serie sobre GitLab también. Y dentro de ese proceso, tiene un yo que lo que hace es construir una imagen. Y dentro de esa construcción de esa imagen, por supuesto que tiene un Dockerfile, hace un GitPool de los códigos fuentes, los trae para la imagen, hace más cosas, agrega todas las cosas que necesita y construye una imagen de producción que luego puede desplegar en sus servidores o que luego puede dársela a sus clientes. Ya una imagen lista para usar en producción. En fin, se puede hacer muchas cosas con Docker y con una plataforma como GitLab. Esto es todo en este video. Así que nos vemos para seguir hablando sobre tecnologías libres.